El Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 9. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la miez es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. Pónganse en camino. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y lo reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se eleva la iglesia. La fiesta de San Lucas, evangelista. El que acabamos precisamente de leer en este bello apartado. Lucas tenía muy en claro que Jesús es el Mesías. Es Dios con nosotros. Y que Él realmente quiere que el Evangelio sea conocido, expandido en el mundo. Y por eso entonces, los va enviando de dos en dos. ¿A qué? A anunciar el Evangelio. A anunciar que la buena noticia ya existe. Lucas no fue de los doce, pero conoció luego ya la comunidad. Se hizo entonces bautizar, se hizo cristiano, se hizo seguidor de Jesús. Jesús murió más o menos en el año 84 después de Jesucristo. Y a él se debe dos escritos importantísimos para la fe cristiana. Lucas escribe el Evangelio que lleva su nombre. Evangelio según San Lucas. Se escribe en un griego muy elegante. Se dice que él era un médico. O sea, era un hombre de gran cultura. Y además de escribir el Evangelio, que prácticamente también es casi que el que mejor describe la infancia de Jesús, pues realmente es de una profundidad inmensa. El Evangelio de Lucas. Pero escribe luego los hechos de los apóstoles, que es de una importancia grandísima para nuestra fe. ¿Por qué? Porque los hechos de los apóstoles cuentan como después de la ascensión del Señor, la comunidad sigue, sigue sin la presencia visible, solo con la presencia sacramental de Jesús y la presencia de la palabra. Por lo tanto, todo lo sacramental. Y escribe los hechos de los apóstoles, donde narra cómo vivía la primera comunidad cristiana, que es entonces como la maqueta, que es como el cuadro fundamental de cómo debe ser la iglesia en ese instante fresco para no perder su frescura. Por eso entonces San Lucas es un maestro en la fe. No olvidemos su invitación. La miez es mucha. Los obreros son pocos. La invitación es a que tú y yo seamos obreros, hombres y mujeres, obreros, obreras en el mundo, dando a conocer el hermoso mensaje, la bella palabra del Señor. Agradecemos a Termales el otoño que acá en todo este sector de la Enea de Montaño nos permite estar en este bello lugar para darles el bello mensaje del Señor. El Señor les bendiga a ellos y a todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.